Para los gustos que les mostraremos a continuación, la genética que recibieron de sus madres parece haber sido del 100%. Ponga atención a los parecidos más impactantes de nuestro espectáculo. Vivi Kreuzberg dice que la hayan igualita a su hija Sharon, a quien acompañó en el adelanto de Mamaya Crecí, película donde debuta como actriz. La animadora dice que la gente las encuentra parecidas de cara, pero a ella no le parece tan así. Sin embargo, de personalidad, dicen ser idénticas de extrovertidas. Estudió, se ordena, se porta bien, tenemos una muy buena relación y comunicación, así que veremos porque me dicen que lo hizo muy bien, me han comentado algunos de los actores. El ex chico reality, Damian Bodenhofer, sacó lo mejor de sus padres, Bastian y Consuelo Holzaffel. Y es que nadie puede negar el inminente parecido con su progenitora, con quien vivió hasta los 26 años y a quien va a visitar muy seguido a Concon. Y por ejemplo, mi mamá es como súper cariñosa, como bien alegre, bien extrovertida. Entonces yo creo que yo saqué como esa parte de ella. Saqué la nariz igual a ella. Todo el mundo me pregunta así como, ¿te operaste? No, no me operaba. A veces molesto también, sí, me operé. Pero después le muestro la foto y dicen, ah, listo, sí. En realidad lo sacaste de ella. La sonrisa, un poco los ojos, también nos parecemos a veces en estatura, porque mi papá era gigante. Entonces yo creo que más que nada con el contexto de la cara somos idénticas. Tengo a mi mamá en el celular, a veces la subo a Instagram, a Twitter, cuando ando con ella, a veces ahí trabajando, que la acompaño. Y nada, pues a veces cuando mi papá chimea sus cositas con mi mamá, aquí estoy. El actor Fernando Larraín es otro que heredó sorprendentes rasgos de su madre. Fíjese en este video, en la forma de su cara y nariz. Mamá, ya crecí. No me hables así, Fernando. Eres un niño. Mira cómo estás vestido. Como mamarracho estás vestido. Si le mostramos esta foto, quizás no logre reconocer que famoso está en los brazos de esta estupenda mujer. Y es que ella es la madre de Giancarlo Petacha. Basta con analizar la forma de los ojos para encontrar las grandes similitudes. Me parezco a mi mamá y me parezco a mi papá. Lo cual es muy bueno y me da mucha tranquilidad. Me parezco a mi mamá en la... Es que yo creo que mi mamá y mi papá se parecen. Ellos o se van las parejas mimetizando con los años, puede ser. Yo creo que de repente me ve alguna persona y me dice, pero si eres igual a tu mamá. Y después al lado, no, es igual a su papá. Yo creo que de mi mamá son más la parte superior de la cara y de mi papá más la nariz y la parte, la forma de la cara. Entonces hay una mezcla que la gente dice que me parezco y me parezco a los dos. Yo creo que ellos se parecen. El abogado y panelista de alfombra roja, Rodrigo Wenright, siempre ha dicho que la mujer que más ama en la vida es su madre. Mira esta fotografía. ¿No le parece que son como dos gotas de agua? Cuando me casé, yo me fui a la casa de mis papás. Bueno, igual me arrepiento de no haber vivido sola, pero no importa, ya está. Y en la luna de miel hasta lloraba por mi mamá. Y mi marido me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo estás mamona? Y que siempre tuve una relación muy, muy unida con ella. Era de las que si me sentía mal en la noche, aunque ya viejota, veintitantos años, ella iba y nos quedábamos conversando. Así que es la misma relación que tengo yo hoy día con mis niños. Ahora que fui mamá, sí me pude despegar mucho más. Tenemos los mismos ojos, las dos somos teñidas. Y sí, 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 me parezco. Sí, nos parecemos. Oye, Pauli, sería mucho si te pidiéramos si nos puedes mostrar una foto de tu mamá. Mi mamá, ¿puede ser? Espérame, es que creo que ando hasta sin celular, Gaya. Pero te la debo. Mira, ando con pañales, ¿cachai? Pañales, toallitas. No, ando sin celular, pero te la debo. Pero sigamos, ¿qué me dice de María Luisa Godoy y su madre, Carmen Ibáñez, conocida como la regalona? Aunque cambia el color de pelo, la cara es casi la misma. Bien, yo no vivo con ella desde los 18 años. Yo me fui de mi casa, pero siempre me han tenido una relación importante. Creo que es bueno tener buena relación con los papás. No me parezco mucho, yo soy como una mezcla entre mis dos papás, pero sí, algo tengo de yo hoy. Pero este parecido sí que se pasó. Cristian de la Fuente con su progenitora tienen hasta el color de piel y el tono de cabello idénticos. La verdad es que antes de que nacera mi hijo yo era sumamente regalona, mamona. No sé si eso de preguntarle todo, tener que contarle todo, pero sí éramos muy unidas y muy cercanas. Juan Pablo Queralto no se parece a su madre, es igualito. Compare sus facciones con las de ella. La relación mía con mi mamá es una relación tremendamente cercana. Yo soy hijo único, además, entonces ella desde chico me crió casi como una especie de burbuja, ¿no? Hemos salido de viaje con ella para todos lados, yo la he llevado a crucero, la he llevado fuera de Chile para que lo pase bien. Nos vemos todas las semanas, estamos juntos, los fines de semana ella viaja o yo viajo a Rancagua. Es una mujer maravillosa. Y aunque no lo crea, encontramos más famosos idénticos. La chef Carola Correa y su madre son muy parecidas. Al igual que Marco Enrique Sominami, con la mujer que le dio la vida. Y el futuro de la actriz Paz Bascuñán se ve reflejado en el rostro de su mamá, Mariana Elwin. Sí, tengo súper buena onda con mi mamá. Yo soy muy parecida a ella. ¿Una mujer maravillosa? Sí, sí, pero la veo poco. Cuando estoy con ella aprovecho al máximo. Y soy hija única mujer, yo creo que por ahí va el tema. Tengo más cercanía con mi mamá, se le regaló, mi mamá y mi papá también, así que... Pero bien, una excelente relación con ella. Como ve, no cabe duda de que fueron ellas las que los parieron. Porque estos hijos famosos son el vivo reflejo de sus madres.